Nos encontramos en el fronte de esta gran institución llamada Teletón, que nos ha acompañado por muchos años y sobre todo en la rehabilitación de muchos niños. Estoy con Chantal y con Juan Ángel, que venimos a conocer sus historias. ¡Acompáñanos! Me encanta el programa. Lo veo desde que empezó. Cristian, hola. ¿Cómo te va? Bienvenidos. Acá tenemos un equipo de sobre 300 trabajadores, incluyendo profesionales de las distintas gamas de la rehabilitación. ¿Cuántos niños se atienden o se rehabilitan a lo largo del país? Cercano a los 30.000 niños y su familia. Adelante, los invito a que conozcamos el Instituto Santiago. ¿Cómo estás? Bien. Linda, ¿y a qué edad tienes, Araceli? Bien. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Me podés explicar? Tengo que caminar. Yo camino, ella camina. El locomotor en realidad es una órtesis dinámica. Y lo que hace justamente es como simular el patrón de marcha eficiente. Es como que el niño camine lo mejor posible. Ella nació normal, sin ningún problema. Pero al año y medio yo notaba que ella no caminaba. O sea, yo la sentaba, se me iba para el lado. Era una muñequita. Y le empezamos a hacer exámenes y le apareció su iglesia fástica. Cuando veo que lo extraño empieza a dar sus pasos, dejó los pañales, empezó a hablar. Para mí, como que yo era algo impensado para mí. Hay niños que entran como mi hija arrastrándose. Y mi hija ya está caminando. O sea, tuve una vida totalmente independiente. ¿Te gusta venir acá a este... A este... Me gusta porque a mí me ayuda mucho. ¿Qué sentiste cuando te subiste por primera vez a esa máquina? No sé. ¡Emocion! Oye, Araceli, ¿cuál sería tu máximo sueño que quieres cumplir acá? En patines. En patines. Seguro que lo vas a lograr, ¿no? Seguro. Sí, pues. Bueno, ahora seguimos recorriendo el instituto. Vamos a entrar ahora al área de terapia ocupacional. Acá hay una joven que está trabajando con el terapeuta, que es Priscila. Es una adolescente y está trabajando para mejorar el uso de su temía superior. Priscila, ¿cómo estás? Priscila. La Priscila tiene una lección de plexo brachial al nacimiento, entonces tiene ciertas limitaciones de movimiento. Tiene que aprender nuevas estrategias para poder hacer las actividades y poder hacerlas por ella misma. Primero me pongo este, para que no me cueste tanto. Estábamos probando aquí, ensayo y arroz. ¿Cuál es la otra dificultad en el colegio? Poner la mano y para la regla va a ser cuadrado. Yo lo agarro así, así y empiezo a hacer así. Pero es que algunas veces se me muera. Sí, pues se te va como el equilibrio y a ver. ¿Cómo ha visto usted la evolución de su hijo? Bien. Trabaja más el bracito. De lo que ella estaba con el brazo inmóvil. ¿Te gusta estar acá o venir a las sesiones? Me gusta porque me siento después del salido y me siento más bien con el brazo. Increíble. Y creo que la motivación para los niños es el querer reobjetarse, los sueños que tienen, el querer andar en patines. Los anhelos, claro, es muy bonito de escuchar y de la esperanza que tienen es igual de lograr sus sueños. Sean muy bienvenidos a la unidad de terapia artística creativa. Puntualmente nos encontramos en la sala de arte. Nosotros trabajamos desde las artes, el teatro, la música y la danza. Pero más que nadie, ustedes saben cómo el talento fomenta nuestra autoestima. Absolutamente. Y nos damos cuenta de quiénes somos. Para nosotros eso es un súper recurso que lo utilizamos con los usuarios, las familias y la comunidad. Así que pasen adelante porque les tenemos una pequeña sorpresa. Vamos a ver esta sorpresa, ¿eh? Y muy bonito. ¡Aplausos! Y aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor. Y aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor. ¡Oh, qué bonito! Queridos, queremos agradecerles un abrazo gigante. Espero que lo hayan pasado bien. Nosotros lo pasamos increíble con su arte, con su cariño, con su música. Un aplauso para ustedes y nos vemos si Dios quiere en otro mundo nuevo. ¡Chao! ¡Qué lindo! Muchas gracias, Leandro, Juan Ángel y Chantal y a la mascota que se trajeron de ahí del Instituto Teletón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará? No sé cómo se llama. No le han puesto el nombre todavía. ¿Cómo se llama? Le vamos a bautizar. Ojo que el rojito puede ser el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, Jaime. Sí. Teletón. El regalo de todos. Versión número 40, el regalo de todos. Y ahí estaremos también junto a todos y todas con Rojo y Televisión Nacional de Chile.